Nos llamó muchísimo la atención y nos preocupa porque fue un decreto firmado 24 horas antes de irse el expresidente Macri donde toma atribuciones, le da atribuciones a una empresa privada para el manejo de un parque nacional que es una reserva de muchísima importancia, no solamente para los chaqueños y chaqueñas que es de suma importancia ya de por sí, sino para el mundo entero y así que eso es lo que nos llamó mucho la atención y que el último día antes de irse lo haya hecho por lo tanto pedimos enfáticamente que esta medida se revea por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación hoy a cargo de Juan Cabandié y también solicitamos que nuestras autoridades provinciales tomen cartas en el asunto por el momento el Ministerio de Ambiente, que todavía es Ministerio de Ambiente en la provincia porque entendemos que es de suma importancia que el Estado siga teniendo el manejo como corresponde de parques nacionales esto es una reserva ecológica de nuestra provincia con un valor inmensurable en todos los aspectos así que no puede ser que una reserva de suma importancia sea manejada por una empresa privada e inglesa en este caso inmediatamente cuando se tomó conocimiento de esta resolución por parte de grupos ambientalistas transmitieron esta inquietud la diputada Terecubel, ella me la transmitió a mí juntas firmamos una iniciativa que propicia expresar preocupación y rechazo a este convenio más que nada por cómo fue gestionado, cómo fue gestado este convenio a las apuradas y con total desconocimiento de todos los sectores afectados creemos que no hubo consulta a la provincia del Chaco en relación al proyecto que hoy se está llevando adelante en el impenetrable chaqueño y obviamente afectaría la intendencia que ya está afectaría las funciones y las atribuciones que tiene la intendencia que está hoy por hoy dirigiendo lo que es el proyecto del impenetrable por eso nosotros pedimos a través de esta resolución que las autoridades nacionales las nuevas autoridades nacionales dejen sin efecto este convenio y también le pedimos al gobierno de la provincia que interceda ante el organismo nacional para que este convenio obviamente quede sin efecto